Jesús, te seguiré, donde me lleves iré, muéstrame este lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Escuchando tus palabras, algo nuevo nació en mí, es que nunca nadie nos había venido a hablar así. Ahora veo claro, la verdad está en ti, Jesús, te seguiré. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Celebramos hoy la fiesta de San Jerónimo, un escritor, traductor de la Biblia que hizo la Vulgata. Vamos a pedirle que amemos la Sagrada Escritura y encontremos allí la Palabra de Dios, la verdad de Dios, todo el amor que Dios nos quiere enseñar. Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, comencemos por pedir perdón por nuestros pecados. Tú que eres nuestro buen Pastor resucitado, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos das la vida en abundancia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos congregas en un solo rebaño, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que otorgaste a San Jerónimo, presbítero, amar con dedicación ardiente la Sagrada Escritura, te pedimos que tu pueblo se alimente con mayor abundancia de tu Palabra y encuentre en ella la fuente de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Nehemias Todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que está ante la puerta del agua. Entonces dijeron a Esdras, el escriba, que trajera el libro de la ley de Moisés, que el Señor había dado a Israel. El sacerdote Esdras trajo la ley ante la asamblea, compuesta por los hombres, las mujeres y por todos los que podían entender lo que se leía. Era el primer día del séptimo mes. Luego, desde el alba hasta promediar el día, leyó el libro en la plaza que está ante la puerta del agua, en presencia de los hombres, de las mujeres y de todos aquellos que podían entender. Y todo el pueblo seguía con atención la lectura del libro de la ley. Esdras, el escriba, estaba de pie sobre una tarima de madera que habían hecho para esa ocasión. Abrió el libro a la vista de todo el pueblo, porque estaba más alto que todos, y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso de pie. Esdras bendijo al Señor, el Dios grande, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió. Amén, amén. Luego se inclinaron y se postraron delante del Señor, con el rostro en tierra. Los levitas exponían la ley del pueblo, que se mantenía en sus puestos. Ellos leían el libro de la ley de Dios con claridad e interpretando el sentido, de manera que se comprendió la lectura. Entonces Nehemias, el gobernador, Esdras, el sacerdote escriba, y los levitas que instruían al pueblo, dijeron a todo el pueblo, Este es un día consagrado del Señor, su Dios. No estén tristes ni lloren, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Después añadió, Ya pueden retirarse, coman bien, beban un buen vino, y manden una porción al que no tiene nada preparado, porque este es un día consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, porque la alegría en el Señor es la fortaleza de ustedes. Y los levitas serenaban al pueblo diciendo, Tranquilícense, este día es santo, no estén tristes. Todo el pueblo se fue a comer y a beber, a repartir porciones y a hacer grandes festejos, porque habían comprendido las palabras que les habían enseñado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. La ley del Señor alegra el corazón. La ley del Señor alegra el corazón. La ley del Señor es perfecta, reconforta el alma. El testimonio del Señor es verdadero, da sabiduría al simple. La ley del Señor alegra el corazón. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. Los mandamientos del Señor son claros, iluminan los ojos. La ley del Señor alegra el corazón. La palabra del Señor es pura, permanece para siempre. Los juicios del Señor son la verdad, enteramente justos. La ley del Señor alegra el corazón. Son más atrayentes que el oro, que el oro más fino. Más dulces que la miel, más que el jugo del panal. La ley del Señor alegra el corazón. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El Señor designó a otros setenta y dos, y además de los doce. Los envió de dos en dos, para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios donde él debía ir. Y les dijo, La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados, que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni provisiones, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero, que descienda la paz sobre esta casa. Y si hay allí alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario, volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa, comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren, sean recibidos, y sean recibidos, coman lo que les sirvan. Sanen a los enfermos, y digan a la gente, el reino de Dios está cerca de ustedes. Pero en todas las ciudades donde entren y no los reciban, salgan a las plazas y digan, hasta el polvo de esta ciudad que se ha adherido a nuestros pies. Los sacudimos sobre ustedes. Sepan, sin embargo, que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que en aquel día Sodoma será tratada menos rigurosamente que esa ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio es de los que trabajan por la paz, de los que siembran la paz, de los que llevan la paz, los apóstoles. Las personas que tienen que llevar la esperanza de Dios que siembra esa serenidad, una serenidad súper eficaz. Qué virtud tan importante es la serenidad. Qué virtud tan importante es la mansedumbre. Qué virtud tan importante es la paz. Cómo estás de paz, de serenidad, de mansedumbre. Fíjate que hay una bienaventuranza de Jesucristo que dice, bienaventurados los mansos, los serenos, los pacíficos, porque de ellos, a ellos les pertenece todo el mundo, las tierras. Todo aquí le pertenece a los mansos. ¿No es verdad que las personas serenas son personas siempre atractivas? Son personas que siempre dan ganas de ir a contarles las cosas, de ir a estar con ellos, de charlar con ellos porque siembran paz, porque siembran serenidad. Qué bueno ser personas mansas. Mirá, acá nos habla de apostolado, de ir al mundo entero, un mundo difícil, un mundo complicado, que nosotros tenemos que llevar el mensaje de Jesucristo con eficacia. Te recomiendo que luches por ser una persona de paz, una persona serena. ¿Cómo podemos hacer para la serenidad, para alcanzar la serenidad? ¿Qué es lo que nos quita la paz, nos quita esa mansedumbre y serenidad? Lo que nos quita la paz siempre es el pecado, porque Dios es el Dios de la paz, Jesucristo es el Señor de la paz. Y todo lo que nos aparta del Señor de la paz es lo que nos aparta de Jesucristo, es decir, el pecado. Te recomiendo, por tanto, que busques la paz en la confesión, que busques la paz en el pedir perdón, que busques la paz en la lucha contra el pecado. Por eso se dice que la paz siempre es consecuencia de la lucha. La serenidad no se consigue simplemente durmiendo, comiendo y no teniendo problemas. No, 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 no. Se consigue la paz, la serenidad y la mansedumbre luchando contra el pecado, contra lo que nos aparta de Dios. Quizá para conseguir la paz, decí muchas veces esta frase, aparta Señor de mí todo lo que me aparte de ti. Y pegate al Señor, al Dios de la paz, en el pan, en la palabra, en la Eucaristía, en la oración, y verás que serás un sembrador de paz, un sembrador de alegría. Y entonces serás un buen apóstol, porque vas a ser una persona atractiva, una persona que la gente busca, atiende, cuida. ¿Por qué? Porque vas a sembrar paz. Y la gente busca esa virtud, esa serenidad, esa alegría que llena tanto el corazón y es tan necesaria en nuestros tiempos. Vamos a acudir a Nuestra Señora, Reina de la Paz, para que nos ayude a ser sembradores de paz y de alegría. Así sea. Que así sea. Traemos al altar, junto con el pan y el vino, las intenciones que nos hicieron llegar en nuestra red de oraciones ingresando a icmtv.ui y por las que nos van escribiendo en estos momentos en los comentarios de YouTube y redes sociales. Rino es un grano de mostaza, que alguien en la tierra sembrará, y que cuando crezca será grande y fuerte, las aves en él la anidarán. Es tan bien como la levadura, que toma en sus manos la mujer, y que si la mezcla con harina y agua, fermenta y la masa hace crecer. Tú tienes mi reino en tus manos, trabaja para que pueda ser. Tú eres la semilla y el fermento vivo, haz que el mundo en mí pueda creer. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, que meditando tu palabra a ejemplos de San Jerónimo, te ofrezcamos con mayor fervor el sacrificio de la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Realmente es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro. Porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Jerónimo, fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de su vida, la enseñanza de su doctrina y la ayuda de su intercesión. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, te alabamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus queridos. Ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin manchas desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias a este bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias a este bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles y los mártires, San Jerónimo y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Daniel, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría, porque somos hijos de Dios. Digamos, digamos confiadamente, la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Amén. Música 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 Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Es joven el que espera, el que sabe caminar, el que lucha por el reino sin volver la vista atrás. El que da su mano a otro, el que sabe transformar, el que es pan para los pobres, defendiendo la verdad. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oremos. Padre, la Eucaristía que recibimos en la celebración gozosa de San Jerónimo, mueva el corazón de tus fieles para que, atentos a la esperanza de la Sagrada Escritura, conozcamos lo que debemos seguir y, siguiéndolo, lleguemos a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Solo quedó hierba seca, por donde antes pisamos. Hoy hay flores de puré. Gracias por ver el video